Bueno, la ciudad que ya no tiene el Mundial de Tango, Pedro, que terminó ayer, más de 400.000 personas visitaron esta muestra. Hubo más de 150 charlas, conferencias, clases, qué movida, el 2x4. Claro, ¿sabés quiénes son? Son Solange y Max, los vamos a conocer, ganaron en la categoría Escenario. Campeones Mundiales de Tango Escenario 2011, Solange Acosta, Max Juan de Norte. Contentos, impactados, son muchas sensaciones juntas, algo que no esperábamos. Sí, es una mezcla de sensaciones, de felicidad, de nervios, yo todavía estoy nerviosa, pero mucha felicidad y sorpresa, sobre todo, la verdad, no esperábamos ganar este premio. La verdad es que nuestro objetivo era llegar a la final, así que ganar es como demasiado. Muy bien en alto el orgullo de los porteños, ¿no? Fue la final Tango Salón, primeros los porteños. Sí, la verdad que este año había muchos extranjeros, así que la verdad que haya ganado un argentino me parece que pone al público argentino contento. Estamos bailando juntos hace un año y tres meses aproximadamente, y nos conocimos gracias a la chica que salió subcampeona, Manuela Rossi, que nos pasó los correos electrónicos para que empezáramos a hablar. Una noche nos conocimos en una milonga y desde esa noche estamos bailando. La coreografía en realidad la preparó Germán Cornejo, que es el campeón del 2005 de escenario, así que a él se lo debemos este premio también. ¿Ensayo para llegar a esta excelencia? Muchísimas. ¿Ensayo de ensayo? Sí. ¿Un poco de discusiones? Discusiones, moretones, horas de ensayo, varios kilos menos. No descansar, no descansar. Sí, pero bueno, valió la pena.